Hola, Namaste Joggy Milovers, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la clase de hoy. Hoy vamos a hacer una clase de vinyasa para todo el cuerpo, así que estaremos trabajando un poquito con accesorios. Vas a necesitar un cinturón, déjatelo cerca, yo tengo aquí el mío. Y bueno, colócate también si tienes unos bloques, cerquita, para tenerlos a mano. Y empezamos sentadas en postura de Sukhasana, con piernas cruzadas, espalda larga, vamos cerrando los ojitos. Y comienza aquí a tomar contacto con tu respiración, con tus sensaciones físicas. Y toma este momento de pausa para conectar contigo. Vamos poco a poco, yendo más hacia adentro, observando nuestra respiración, que nos va a ayudar a mantenernos ancladas en este momento presente. Y ahora puedes llevar una mano hacia tu pecho, otra hacia tu abdomen, y vamos a ir llevando el aire hacia el abdomen, respirando profundo al inhalar. Y al exhalar nos vamos vaciando poco a poco. Así que soltamos el aire e inhala en 1, 2, 3, 4. Exhala, 1, 2, 3, 4. Inhala, exhala. Inhala, 1, 2, 3, 4. Exhala, 1, 2, 3, 4. Inhala, 1, 2, 3, 4. Exhala, 1, 2, 3, 4. Inhala. Y exhala, vacíate por completo, suelta todo el aire. Vale, bajo mis manos, hacia las rodillas. Y si tienes respiración Uyay, ve conectando con ella. Para esta práctica de Vinyasa Yoga. Y juntamos manos, llevándolas hacia el corazón, estableciendo esa intención. Y cuando la tengas, inhala profundo y exhala, suelta tus manos y abrimos los ojos. Vale, vamos a retirarnos el cojín, el bloque, lo que hayas utilizado. Y vamos a inhalar, elevando brazos hacia arriba. Exhala, inclínate hacia la derecha. Alargas costado. Y paso por el centro, inhalo, exhalo. Voy hacia el otro lado. Vale, vuelvo arriba, inhalo, entrelazo dedos de las manos. Y apunto hacia el techo, crece aquí, puedes cerrar los ojos. Puedes mirar arriba si quieres. Vale, y soltamos. Y vamos a coger nuestro cinturón. Lo separamos al ancho de los hombros un poco más. Inhalo y voy a ir haciendo movimientos. Exhalo hacia adelante y hacia atrás. Vamos alternando. Entonces, vamos liberando un poquito nuestros hombros, ¿vale? De forma muy consciente. Y la última, te quedas atrás. Mantén aquí un poquito. Abre tu pecho, respira. Tres, dos, y uno. Vale, y ahora vamos a hacer círculos con los brazos extendidos. Voy por mi derecha. La mano izquierda baja, derecha sube. Y vuelvo por detrás. Vale, vamos a hacer un poquito de movilidad. Vale, una más. Y desde aquí, cambio de sentido. Entonces, ahora baja a la derecha, izquierda, va por arriba. Y siente bien todo el movimiento que vas abarcando. Dos, y la última. Una más. Vale, y quédate, bracitos arriba. Alarga tus brazos y ahora inhala. Y exhalando, vas hacia la derecha. Y vuelve al centro y arriba. Inhala y exhala al otro lado. Vale, inhalo y exhalo. Voy bajando y suelto el cinturón. Vale, ya tenemos los brazos un poquito más sueltos. Ahora, inhalando, voy hacia arriba con mis manos. Y exhala, baja manos por delante de ti y dejas caer tu cabecita. Vale, aquí te vas alargando lo que puedas. Vale, mira hacia el frente y ahora con manos apoyadas puedes intentar ir directamente a cuatro apoyos. Si no, llevas tus piernas por un ladito. Y aquí te colocas. Vale, coloca tus manos a la altura de los hombros. Inhalamos rodillas debajo de caderas. Inhalando, abrimos pecho y exhalando empujas el suelo y redondeas. Inhalo, abro. Inhalo, exhalo y sigo. Inhalo, exhalo. Dos más. Vale, y la última. Inhalas y exhala. Vale. Ahora, vamos a hacer círculos. Entonces, primero vas hacia el lado derecho. Aquí, inhalar que a tu columna. Y voy haciendo un circulito hacia el lado derecho de nuevo. Y volvemos dos. Y seguimos. Si puedes, acompaña con tu respiración y puedes flexionar los codos. Ir moviendo tu cabeza, lo que necesites para ir despertando el cuerpo. Vale, y cambio de lado. Vale, una más. Perfecto. Coloca bien tus manos apoyaditos de los pies y vamos directamente a perro boca abajo. Comienza a flexionar una rodilla y la otra. Voy alternando. Y vamos de una forma bastante dinámica, ¿vale? Sigue respirando de forma fluida. Vale, y voy a elevar mi pierna derecha atrás y arriba. Inhalo. Exhalo. Hago un círculo bajo por el lado. Inhalo arriba. Exhalo dos. Y la última. Inhala. Y exhalas tres. Ahora eleva pierna derecha arriba y atrás. Inhala. Y exhala. Baja uno. Inhalo. Subo. Exhalo. Bajo dos. Talón hacia el techo. Tres. Dos más. Cuatro. Y la última. Y cinco. Inhala. Y exhala. Lleva tu rodilla hacia tu nariz. Uno. Inhalo. Exhalo. Dos. Sigo. Inhalo. Tres. Dos más. Dos. Y la última. Y uno. Vale. Alarga atrás arriba. Y bajamos. Vamos con la otra pierna. Primero círculos hacia afuera. Inhala. Sube. Y exhala. Baja por el lado. Uno. Inhalo. Exhalo. Dos. Y la última. Inhalo. Y exhalo. Tres. Perfecto. Y reboto arriba. Uno. Inhalo. Y bajo. Y sigo. Dos. Tres. Cuatro. Y la última. Y cinco. Vale. Alarga. Inhala. Exhala. Rodilla hacia la nariz. Redondea tu espalda. Inhalo. Exhalo. Dos. Y sigo. Inhalo. Y tres. Tres. Cuatro. Y la última. Y cinco. Vale. Sube. Inhala. Pierna. Exhala. Baja. Vamos a deslizar hombros sobre muñecas a una plancha. Apoya rodillas. Baja pecho y barbilla al suelo. Deslízate para subir una cobra. Inhala. Y exhala. Vuelve al perro boca abajo. Desde aquí voy a ir caminando, llevando pies hacia adelante, entre las manos. Dobla tus rodillas. Dejas caer tus brazos. Agarra tus codos. Y te balanceas hacia un lado, hacia el otro. Dejo caer la coronilla bien hacia el suelo. Vale. Suelto las manos y voy subiendo redondito. Vertebra, vértebra hacia arriba. Vale. Ahora aquí de pie nos colocamos en postura de Tadasana. Enraiza bien tus pies con la esterilla. Observa tu cuerpo que esté bien activo como hemos ido generando calor en este calentamiento. Vamos con saludos al sol. Inhalo. Elevo brazos. Miro arriba mis dedos. Exhalo. Uttanasana. Me pliego. Inhala. Ardha. Uttanasana. Alarga espalda. Dos pasos. Atrás. Plancha. Y bajo. Chaturanga. Inhalo. Perro boca arriba. Y exhalo. Perro boca abajo. Mantienes aquí cinco respiraciones. Alarga bien tu espalda. Si necesitas doblas rodillas. Si necesitas doblas rodillas. Tres. Dos. Y una más. Inhala. Y exhala. Vale. Inhalo. Llevo pie derecho adelante. Exhalo. Pie izquierdo. Inhala. Alarga espalda. Ardha. Uttanasana. Exhala. Uttanasana. Y subimos espalda recta. Ahora haz un círculo grande con tus brazos. Junta palmas. Mira arriba. Inhala. Y exhala. Samastitihi. Manos a los lados. Vamos. Segunda vuelta. Inhalo. Urvahastasana. Exhalo. Uttanasana. Inhala. Ardha. Uttanasana. Dos pasos. Atraso. Salta. Y bajas. Chaturanga. Inhalo. Urvamukha. Perro. Boca arriba. Y exhalo. Adho. Mukha. Perro. Boca abajo. Cinco respiraciones más aquí. Y utiliza esta postura para observar bien cómo está tu cuerpo hoy. Dos. Y uno. Vale. Y saltas o camina hacia adelante entre tus manos. Inhala. Alarga espalda. Exhala. Uttanasana. Inhalo. Subo. Bajastasana. Y exhala. Samastitihi. Vale. Última vuelta de salud al sol. Inhalo. Miro arriba. Elevo mis brazos. Exhalo. Bajo. Uttanasana. Inhala. Ardha. Uttanasana. Y salto o camino atrás. Bajo. Chaturanga. Inhalo. Perro. Boca arriba. Y exhalo. Perro. Boca abajo. Últimas cinco respiraciones aquí. Y ahora te puedes quedar aquí en perro boca abajo. O con tu mano derecha vas a buscar tocar tu tobillo izquierdo. Vale. Y aquí me torsiono un poquito mirando por debajo de mi axila. Vale. Y cambio. Apoyo mano derecha. Y ahora cruzo. Mano izquierda hacia el tobillo. Si no llegas un poquito más arriba hacia la pierna, hacia el muslo. Vale. Vuelvo con la mano. Mira al frente ahora. Y salta o camina entre tus manos. Inhala. Larga tu espalda. Y exhala. Te pliegas. Y subimos inhalando. Espalda recta. Crece con tus brazos arriba. Y exhala. Samastitihi. Muy bien. Vamos ahora con un saludo al sol B. Pero con pequeñas modificaciones. Vale. Vamos a hacerlo un poquito más dinámico. Entonces. Inhalo. Voy a Utkatasana. La silla. Mira arriba tus manos. Exhala. Utanasana. Inhala. Larga espalda. Y de nuevo dos pasos. Salto atrás. Y bajo. Chaturanga. Inhalo. Perro boca arriba. Y exhalo. Perro boca abajo. Y ahora. Elevo mi pierna derecha hacia atrás y hacia arriba. Inhalando. Y exhalando. Doy un paso. Pie derecho entre las manos. Ahora. Puedes mantener el talón de atrás arriba. En lanza. O apoyar. Subir a guerrero uno. Inhala. Y aquí. Vamos a rebotar un poquito. Sobre la pierna derecha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Abre brazos en cruz. Y vamos con círculos hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y voy hacia adelante. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Y bajo manos. Pierna derecha atrás. Un paso. Inhalo. Exhalo. Chaturanga. Inhalo. Perro boca arriba. Y exhalo. Perro boca abajo. Y elevo pierna izquierda atrás y arriba. Inhalo. Y pie izquierdo entre manos. Lo mismo. Inhalando. Busca tu equilibrio y sube. Y rebotamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Abro brazos en cruz. Círculos hacia atrás. Vale. Bien grandes. Tres. Dos. Y uno. Y hacia adelante. Tres. Cuatro. Y cinco. Vale. Apoyo manos. Pie izquierdo atrás plancha. Inhala. Baja. Chaturanga. Inhalo. Urba. Muca. Perro boca arriba. Y exhalo. Adho. Muca. Perro boca abajo. Cinco. Respiraciones más aquí. Y. 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 Vale. Y ahora das un salto o caminas entre tus manos. Inhala. Larga espalda. Exhala. Te pliegas. Y flexiona rodillas para subir. Utkatasana. Inhala. Y exhala. Samastitihi. Vale. Estupendo. Vamos. Ahora de nuevo. Utkatasana. Inhalando. Eleva brazos. Y baja manos. Hacia el centro del pecho. Exhala. Inhala. Y exhalando. Y vas a llevar codo izquierdo hacia tu rodilla derecha. En torsión. Vale. Aquí trato de abrir mi pecho. Y ahora si quieres, abre también tus brazos. Dos. Y uno. Vale. Inhala y vuelves hacia el centro. Y exhalando. Giro hacia el otro lado. Y de nuevo. Abro mis bracitos aquí. Mira arriba hacia tu mano si puedes. Vale. Paso por el centro. Inhalando. Exhalando. Me pliego. Inhala. Larga. Espalda. Hacemos vinyasa. Dos pasos. O salto atrás. Chaturanga. Inhala. Perro boca arriba. Y exhala. Perro boca abajo. Y eleva. Pierna derecha atrás y arriba. Inhala. Y exhala. Baja uno. Inhalo. Y bajo dos. Y la última. Inhala. Y un gran paso hacia adelante. Pie derecho entre manos. Vale. De nuevo. Busca aquí tu equilibrio. Ahora apoyo el talón de atrás. Y subo a un guerrero uno. Y mantengo. Miramos bien. Caderas hacia adelante. Pies fuertes hacia tu esterilla. Vale. Y abrimos brazos. Vamos hacia un guerrero dos. Virabhadrasana dos. Mira hacia tu mano derecha. Dos. Y uno. Guerrero invertido. Me deslizo atrás. Inhala. Y puedes mirar abajo si se te cansa el cuello. Inhala. Inhalando. Alargo brazos. Extiendo pierna derecha. Ajustamos un poquito el pie de atrás. Vale. Ahora me alargo. Y exhalo. Bajo. Trikonasana. Aquí puedes utilizar el bloque. ¿Vale? Te lo pones al lado del pie derecho. Y mantienes abriendo bien todo el costado izquierdo. Y vuelvo arriba. Inhalo. Y exhalo. Me deslizo un poquito hacia atrás. Exhalo. Me deslizo un poquito hacia atrás. Abre aquí el pecho hacia arriba. Vale. Vuelvo al centro. Inhalo. Y ahora vamos a colocar el bloque por fuera del pie derecho en diagonal con tu dedo meñique. Desde aquí voy flexionando mi rodilla hacia un guerrero 2. Mano derecha va a ir hacia el bloque. Y voy arriba. Pierna izquierda. Vamos a Ardha Chandrasana. Vale. Aquí puedes mirar arriba tu mano. O si quieres también puedes realizarla sin el bloque. Lo mismo. ¿Vale? Bajo. Mano hacia la esterilla. Y mantengo. Vale. Voy a ir bajando. Flexiona rodilla derecha. Vuelve a pasar por guerrero 2. Inhala. Y exhalando. Giro a un corredor. Vale. Inhala. Pie derecho atrás. Y exhalas. Baje. Chaturanga. Inhalo. Perro boca arriba. Y exhalo. Perro boca abajo. Y vamos allá con la otra pierna. Inhalo. Elevo. Pierna izquierda arriba y atrás. Y exhalo. Bajo. Uno. Inhalo. Subo. Exhalo. Dos. Y la última. Inhala. Y tres directamente. Pie entre las manos. Apoyas el balón derecho atrás. Y guerrero. Uno. Inhala. Sube. Abrimos bien el pecho aquí hacia arriba. Caderas hacia abajo. Tres. Dos. Y uno. Y abro mis brazos para ir al guerrero. Dos. Sigo respirando. Mira hacia tu mano izquierda. Cuatro. Y cinco. Y me deslizo atrás. Guerrero invertido. Vale. Aquí en el guerrero invertido tenemos que ver bien como nuestro pecho se abre hacia arriba. Vale. Inhalo. Paso por el centro. Exhalo. Extiendo. Pierna izquierda. Ahora de nuevo. Ajustamos. Lo que necesitemos. Bloque. El pie de atrás. Para ir a triconasana. Inhalo. Ahora largo. Y exhalo. Bajo. Y abre bien aquí como si te apoyases en la pared de atrás. Vale. Inhalando. Voy arriba. Exhala. Deslízate. Un poquito. Los dos pies siguen presionando bien la esterilla. Vale. Inhalo. Paso por el centro. Exhala. Flexiona rodilla. Y vamos a ir buscando ahora esa media luna. Si veis que os cuesta mucho, también podéis hacerla en la pared. Vale. Sería lo mismo. Voy aquí desde el guerrero dos. Flexiono mi rodilla. Y poco a poco con la mano voy buscando el suelo. La pierna de atrás se eleva. Y llevo mi mirada arriba. La mano derecha. Eso sería lo último. Vale. Quizás al principio te mantengas mirando al suelo. Paso. Vale. Y para volver vas poquito a poco. Bajando. Flexionas rodilla izquierda. Pasas por guerrero dos. Inhala y exhala. Giras a un corredor. Pie izquierdo atrás. Un paso. Inhalo. Plancha. Exhalo. Chaturanga. Inhalo. Perro boca arriba. Y exhalo. Y exhalo. Perro boca abajo. Vale. Mantén aquí un poquito. Vuelve a conectar con esa respiración. Vale. Y mira hacia adelante. Y ahora voy a dar un salto. O camino entre las manos. Inhalo. Alargo espalda. Exhalo. Me pliego. Y subo. Arriba. Alarga espalda. Mira tus deditos. Y manos a los lados. Vamos con un equilibrio. Vamos a hacer la postura del árbol. Entonces, te colocas, si quieres, cerquita de una pared. Si ves que todavía te cuestan los equilibrios. Si no, voy a enraizar bien el pie izquierdo en mi esterilla. Deditos como si agarrasen el suelo. Y aquí tenéis tres opciones. Te puedes quedar con los dedos apoyados. Llevando el talón hacia el tobillo. Puedes subir la pierna, el pie un poquito más hacia el gemelo. O tratar de llevarlo por encima de tu rodilla, hacia el muslo. Manos al centro del pecho. Y aquí respira. Mira, un punto fijo. Siente como el cuerpo crece hacia arriba. Y si lo tienes, inhala y elevas tus brazos. Vale. Inhalando, voy bajando manos. Y exhalo. Suelto mi pierna. Vale. Despacito esa transición. Y soltamos un poquito las piernas. Vamos con el otro lado. Apoyo ahora. Bien. Mi pie derecho en el suelo. Enraizamos ahí. Y vamos probando de nuevo a ver qué altura nos viene mejor. ¿Vale? Puede ser diferente de un lado que del otro. ¿Vale? Vas montando la postura. Y lo mismo miras un punto fijo. ¿Vale? Estas posturas de equilibrio nos ayudan a estar totalmente presentes en la práctica. Inhalo. Elevo brazos arriba y crezco. Como si fuesen las ramas de un árbol. Que crecen hacia el cielo, pero sin perder esa conexión con la tierra. Enraizamos. ¿Vale? Inhalo. Bajo manos hacia el corazón. Y exhalo. Bajo y suelto. ¿Vale? Perfecto. Si te has salido de la esterilla, volvemos. Te colocas en la parte de delante. Y hacemos vinyasa para sentarnos. Inhalo. Elevo brazos. Miro arriba. Exhalo. Uttanasana. Inhala. Ardottanasana. Dos pasos. Salto. Chaturanga. Inhalo. Perro. Boca arriba. Y exhalo. Perro. Boca abajo. ¿Vale? Vamos ahora a llevar pie derecho detrás de mano izquierda. Pie izquierdo detrás de la derecha. Y nos sentamos. ¿Vale? Alarga tus piernas. Hacia adelante. Y ahora aquí puedes utilizar un cinturón. O bloque por debajo de las rodillas. ¿Vale? O incluso si tienes mucha flexibilidad, también puedes utilizar los bloques para profundizar un poquito más en la postura. Poniéndolo por delante de tus pies. ¿Vale? Si no, vamos a ayudarnos con el cinturón. Y aquí tratamos de mantener la espalda bien larga. Abre tu pecho. Y primero nos quedamos aquí. Buscando esa apertura. Y poco a poco vamos a ir bajando sin perderla hasta donde llegues. Si te quedas más arriba, más arriba. Y si no, ve bajando. Y cuando llegues a tu tope, relaja. Abre tu espalda. Y exhalando. Volvemos. ¿Vale? Ahora voy a flexionar. Rodilla derecha. Inhalo. Exhalo. Abra hacia un lado. Yano Sirsasana. Inhala. Y exhalando. Baja hacia el pie izquierdo. Lo mismo. Puedes utilizar aquí tu cinturón. Y vamos volviendo. Cambio de lado. Extiendo pierna derecha. Y ahora flexión izquierda. Inhalo. Exhalo. Abro hacia un lado. ¿Vale? Aquí alárgate hacia tu pierna. Inhala. Y exhalando. Bajamos. Y recuerda ir relajando poquito a poco en cada postura. ¿Vale? Eso te va a ayudar a que el cuerpo se abra. Relaja tu respiración. Inhalo. Inhalo. Me alargo. Y exhalo. Extiendo pierna izquierda. ¿Vale? Ahora voy a coger el cinturón de nuevo. Llevarlo por debajo de mi pie derecho. Y aquí extiendes tu pierna derecha hacia adelante. Lo que puedas. Y lo mismo. Intento abrir el pecho hacia mi pie derecho. ¿Vale? Si la pierna sube menos, sube menos. No pasa nada. Pero intentamos mantener aquí esa longitud siempre. ¿Vale? Ahora voy a agarrar el cinturón con la mano izquierda. Y el brazo derecho se abre atrás. ¿Vale? Esto también lo podrías hacer sin cinturón. ¿Vale? Directamente te agarras el pie con la mano. Vuelvo hacia el centro. Inhalo. Y exhalo suelto. Y relajo. Vamos con el otro lado. Entonces me coloco el cinturón por debajo del pie izquierdo. Y poco a poco voy extendiendo mi pierna. Aquí alárgate. Y respira. Agarramos con la mano derecha y brazo izquierdo se abre atrás. Es normal que la pierna baje un poquito. Trata de mirar hacia tu mano. Y volvemos al centro. Inhalo. Y exhalo. Soltamos. ¿Vale? Vamos retirando nuestro cinturón. Y ahora juntamos plantas de los pies. Y aquí trata de acercarlas hacia ti, los talones, lo que puedas. ¿Vale? Si quieres puedes apoyar tu espalda en una pared para tener aquí la espalda más larga. Y vamos a intentar abrir nuestras piernas. ¿Vale? Aquí presionamos un poquito con las manos. No hay que sentir dolor en las rodillas. Y aquí te mantienes. Puedes cerrar los ojos. ¿Vale? Ahora si quieres puedes ir poco a poco. Te alejas de la pared. ¿Vale? No separamos de la pared. Y aquí inhalo. Y exhalando. Voy a ir bajando como si quisiera llevar mi frente hacia mis talones. Va redondeando. Haciéndote una bolita. ¿Vale? Y ahora, inhalo. Me alargo. Y exhalo. Junto. Rodillas. Me abrazo aquí un momento. Descansa un poquito Y vamos a ir despacio a tumbarnos Baja vértebra a vértebra Vale, y vamos a separar las piernas, los pies al ancho de las caderas Manos en los lados del cuerpo e inhala para subir caderas arriba Entrelaza deditos por detrás de tu espalda, abre tu pecho y mantenga Vale, suelto mis deditos y voy bajando vértebra a vértebra muy despacio Perfecto, ahora junta plantas de los pies, hacemos una mariposa Rodillas can hacia los lados, manos sobre los muslos, descansa aquí Puedes cerrar tus ojos Y para terminar vamos a hacer unas respiraciones como al principio Coloca una mano en tu abdomen, otra en tu pecho, suelta el aire Inhalo 1,2,3,4 Exhalo 1,2,3,4 Inhalo 1,2,3,4 Inhalo 1,2,3,4 Inhalo Exhalo, 1, 2, 3, 4, inhalo, 1, 2, 3, 4, exhalo, 1, 2, 3, 4, inhalo Exhalo, vale, haz dos respiraciones más por tu cuenta, inhalando hasta tu máximo y exhalando, soltando todo el aire Cuando hayas acabado, vuelve a respirar con normalidad Observa como está ahora tu respiración Y vamos poco a poco juntando de nuevo las rodillas Abrázate aquí, balanceate un poquito hacia un lado o hacia el otro Abro brazos en cruz y dejo caer piernas hacia el lado derecho Inhala, pasa por el centro y exhala, te dejas caer hacia el otro lado Vale, vuelvo al centro, inhalo, me abrazo y balanceo un poquito Llevo rodillas hacia las axilas Si quieres te agarras aquí tus pies en Ananda Balasana, bebé feliz Y me sigo balanceando un poquito, busca explorar cualquier movimiento Que sientas que tu cuerpo necesita antes de ir a Shavasana Y nos vamos preparando poco a poco Vas cogiendo lo que necesites Yo me voy a poner unos bloques por debajo de las rodillas Y voy a usar mi almohadilla para los ojos Vale, esto me ayuda a conectar más rápido con ese estado de relajación Entonces tú si necesitas colocarte algún accesorio, coger una manta, apagar las luces Lo haces Y poco a poco te vas tumbando Liberando por completo Toda la tensión del cuerpo Que cae Vas sintiendo todo el peso Del cuerpo cayendo Tus pies pesan, tus piernas pesan Tu tronco, tus brazos, tu cabeza Y vas dejando que se derrita, que se funda con la tierra Al mismo tiempo vas absorbiendo con cada inhalación esa energía que te da la tierra Inhalas Prana Y exhala Y exhala Apana Sueltas Cualquier cosa que no te sirva Imaginando que absorbemos Todos esos nutrientes que necesitamos Y soltamos todo ese desecho que no queremos Esas creencias que nos limitan Esas tensiones físicas Que al final son muchas veces Tensiones que hay en nuestra mente Que nos preocupan Las vamos dejando de ir Como si quisieras renovarte Vaciarte por completo Para quedarte simplemente contigo Con tu presencia Habitando tu cuerpo Habitando este espacio Vaciarte por completo Vaciarte por completo Vaciarte por completo y cuando lo sientas si quieres puedes permanecer un poquito más si no comienza a mover muy despacio tus deditos de las manos de los pies vamos poco a poco volviendo a nuestras sensaciones toma una inhalación profunda y suelta vale, voy a llevar mis rodillas hacia el pecho me abrazo aquí un momento y me puedo ir dejando caer hacia un ladito en posición fetal permanece aquí unas cuantas respiraciones para después ir subiendo a sentarte si puedes mantén tus ojos cerrados alarga tu espalda y conecta con tu estado de ahora inhala y junta tus manos llevándolas hacia el corazón agradece por poder estar aquí hoy por el simple hecho de estar vivas de poder movernos agradece también a tu cuerpo todo lo que hace por ti cada día y yo te doy gracias por compartir conmigo esta maravillosa práctica si te ha gustado puedes suscribirte al canal de Yogimi para recibir más clases y seguir compartiendo yoga todas juntas muchísimas gracias namasté namasté gracias gracias